Dale y a play No tengo ni puta idea Vale, 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 pues vamos a ver Bueno, tenemos que decir que, Abel, tú eres nuevo en esto de lagario, ¿no? Sí, 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 yo en la primera partida, bueno, he calentado una antes ¿Sí? Madre mía, si hay un gigantón ahí que parece la masa, ¿sabes? Ya, pero nosotros llegaremos a ese y nos le comeremos, a ver ¿Por dónde estás? Sí, por los cojones ¿Por dónde estás? ¡Me persigue, me persigue! ¡Oye, oye, oye! Uno se ha dividido por ahí Yo estoy por el medio ¿Estás por el medio? No Nos tenemos que juntar, tenemos que ir hacia la izquierda o hacia la derecha No es por nada, arriba a la derecha estoy No es por nada, pero es que se me ha olvidado ponerme el nombre ¿Estás arriba a la derecha? Sí Vale, voy para allá Un chaval Un chaval que casi le ha liado un grandote, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Voy a intentar ¡Uy, uy, uy! ¡Que me atacan! ¡Que me atacan la paca! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No puede ser ¿Sigues arriba a la derecha? ¿Él quiere ser? Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Vale, vale, yo voy para arriba a la derecha, ¿eh? Espera un segundo Eh, me voy a poner el nombre, tío ¿Dónde se pone el nombre? Aquí Mira, voy a poner aquí Ponte un nick, pero entra en la misma hora, ¿eh? Pongo el nombre Escucha, voy para la derecha A ver ¿Vale? Sí ¿Qué pasa aquí? Me llaman el nombre de la derecha Me ha vuelto tonto esto Vale, vale, estos van a fallar Estos van a fallar Aquí Vale, 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 estupendo Eso sí, la musiquita está un poco alta, ¿no? En este juego ¿A quién ves en el primero? ¿A quién ves en el primer puesto? Eh, fron, 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 fron Vale Fron, con, wank ¿No? No sé qué Vale Joder, si tú lo dices Vale, pues vete para la derecha Se llama así, ¿no? Pone Fron lo primero, ¿no? Eh, sí Vale Vale, pone Fron Bien Vale, vete para la derecha Vete para la derecha, a ver Derecha del todo Voy para derecha abajo, ¿eh? Derecha abajo voy yo, ¿eh? Ven aquí Oye, este es del mismo tamaño Entonces no me lo voy a poder comer, ¿no? ¿Me has dicho tú? No, no, del mismo tamaño no se puede Lamentablemente no Hay un conflicto de tamaños ahí Ahí, ahí, ahí Vale, ¿para dónde vas? Estoy por abajo En Bulgaria Este me ataca Joder, puta, joder, puta Se quiere dividir Lo veo, lo veo Lo siento Perfecto Vale, perfecto Vale, yo estoy en el top 10 A ver, yo ya estoy en el top 10, ¿eh? Tú eres muy grande ¿Dónde estás? A que te ayudo ¿Dónde estás? Dime dónde estás Abajo Abajo Por derecha Abajo, carajo Vete a la derecha Vete a la derecha Vale, me voy a la derecha Estoy aquí a uno Un conflicto aquí, ¿eh? Es un conflicto, es muy serio Sí, vete para arriba a la derecha Arriba, hacia arriba ¿Vale? Vale, 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 vale Voy a intentar comer A ver, a ver si encuentro Alguien más pequeño que yo Vale, estoy en el top 8 Top 8 Top 8 Top 8 estoy Top 8, top 8 Oh, me he comido uno Le he arrinconado contra un virus De estos rojos Top 6 Top 6 A ver, estamos en el 6 Madre mía, madre mía Yo ni aparezco aquí Escucha Estoy muerto de hambre Escucha, escucha Eh... Vete para... ¿Has muerto ya? No Pero es que esto es muy... A ver, te necesito Necesito compañero aquí, eh Ay, que no lo he comido Será cabrón Necesito compañero, eh Necesito un compañero No se escapa Necesito un compañero aquí, a ver, eh ¿Y dónde estás? Necesito un compañero Arriba a la derecha Pues sube para arriba Sube para arriba Estoy en la esquina Justo en la esquina Vale, vale, vale Arrinconando a uno Arrinconando... Me he comido a uno Me he comido a uno Eso está bien Fargan ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Yo subiendo para arriba Pues sube, sube, sube Que tengo a dos Y pone mi nombre No me comas Desgraciado Vale, vale Me he comido a uno Me voy, me voy de aquí, eh A ver, soy yo este, este Joder, qué grande eres Escucha, te voy a dar Escucha, te voy a dar pelotillas Vale, para que crezcas Vale, dame pelotillas Pilla, 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 pilla Pilla, 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 pilla Pilla las mías Pilla las mías Vale, ya está Vamos a rinconar a este Vamos a rinconar a este Ah, no da tiempo Que no somos súper lentos, eh Arrinconale, arrinconale, arrinconale Comete, comete la mía Comete mi bola Comete mi bola No pasa nada, no pasa nada Comete la bola pequeñita mía Para que crezcas Ya no Uy, ya, ya, ya Ya se ha unido Ya se ha unido Espera, espera, espera Que te doy Que te doy y te comes a ese Te doy Ahí va ¿Qué has hecho? Trae, trae, trae Dame una de tus bolas Dame una de tus bolas Va, y como te la doy Así, así Vale, perfecto Cuidado Toma, y ahora toma Toma, y ahora toma, ahora toma Ahora comete, ahora, ahora toma Toma, para que crezca Toma, toma Es un pro de todo esto, eh Cuidado al Batman Vete, vete Cuidado al Batman Hay que no vamos al Batman Vale, vale, perfecto Uf, vale, perfecto Ya somos más o menos del mismo tamaño Vamos a, ¿a por quién vamos ahora? A por el Batman A por el Batman Como se junte no la lía, eh Nada, nada, mejor no, mejor no Bajo un poco para abajo Busca, busca objetivos tú Busca objetivos tú Mira, una ponea por aquí Este es grande, este es grande Eh, quita, quita Vete de ahí, vete de ahí Sube para arriba conmigo Espera, espera Que yo estoy un poco cagado, eh A ver, tienes que subir para arriba conmigo A ver Uy, uy, uy Sube para arriba Jariño, jariño Estoy buscando, estoy buscando objetivos, eh Sube para arriba, a ver Hay gente El Lord Bear este Este, este es muy grande, tío ¿Quién? Hay gente por aquí muy grande, tío Pues vente, vente A ver Oh, casi se la lío Uy, 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 uy Yo esto lo veo muy, muy tomatoso, eh Escucha, escucha Estoy en el top 5, eh ¿Dónde estás? Vente, que te voy a ayudar ¿Dónde estás? Voy a ir donde íbamos antes Arriba a la derecha Vale, ¿dónde? Arriba a la derecha no es buena idea A ver ¿No? No Hay gente que me puede comer aquí Arriba a la derecha Pues yo voy para arriba a la derecha Vale, vale, tío Pues tira para arriba a la derecha Que yo creo que puedo esquivar aquí a gente Con los virus Creo que puedo aprovechar los virus estos Vale A ver ¿Vas para arriba a la derecha? Eh, sigo, sigo avanzando Sigues avanzando para arriba a la derecha, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Que música más trambólica, ¿no? A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Cuidado, vente Cuidado, cuidado Cuidado Comete a esos Divídete, divídete Divídete y cómelos Que no los puedo comer A ver, pero ¿cómo no los has comido? Eso es que Podrías comerlos A ver, ayúdame, ayúdame Ayúdame No, no No, pero no Así no Da igual Da igual Todo sea por el compañerismo Que bueno es el Abel, tío Que buena Que buena gente es Que buena gente Muy buena Ahora te ayudo yo Ahora cuando nazcas Vente donde estoy yo Vete al mismo sitio, ¿vale? Arriba a la derecha A ver si puedo Darte de De alimentarte Vamos Tengo aquí No, no puedo A este no me lo voy a comer Porque este, este está Me la está liando con el virus Así que no puedo A la mierda Que cagada acabo de hacer, tío No jodas ¿Has vendimiao? He vendimiao Pero estoy en el top 4 Y necesito unirme, vale Ahora tengo que huir ¿Vale? Porque ahora van a venir a por mí Ahora me odia la gente Aquí Así que me voy Este está Este ahí el que me odia Me cago en la madre Que le parió al cabrón este Que me ha pillado Si es que me ha rincón Entre 25, tío Vale, vale, vale Voy a intentar crecer Todo lo que pueda por aquí Voy a aprovechar todo esto Estoy en el top 3 A ver, el top 3, eh Si, si, si Eso no te lo crees Vamos ni janto vino, eh Vente, vente que la liamos Vente que la liamos ¿Por dónde andas? Estoy corriendo Persigue la gente Vale, yo también me uno Dime por dónde Dime por dónde está No, no, no Estoy subiendo para arriba Vale, sube para arriba Sube para arriba Si es que ya esto es mi perdición Ya la gente está muy OP No, no Tú sube para arriba Que ahora te hago yo que creo Terezcas Pero sube para arriba Por los cojones Pero si no es la tío ¿Será cabrón? ¿Esta mierda qué pasa? ¿Me ha llegado al máximo algo o qué? No Trenaces y ya está Madre mía tú ¿Por qué estás de aquí? Ahora ya te veo Vale, ¿me ves? ¿Dónde estás? No, no Te veo Que te veo Que estoy dentro otra vez Ah, vale, vale, vale Estoy en el top 4 Y voy a intentar Voy a por los top Voy a por los top Sí, sí Voy a por los top Vamos a por los top Ah, pero necesito verte Verás, estoy aquí desgraciado No me ve Ah, vale, vale Pues toma Escucha, quédate ahí Quieto Quédate ahí quieto Ah, no No puedes comértelas ¿Puedes comértelas? Llegas Vale, toma Otra Píllala 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 Ven, ven aquí Ven aquí Toma Pilla Más, más, más Pilla más, pilla más Ven, ven Que te voy a dar más Ven A ver, una Ya está, ya está No me den más No me den más No, 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 no Vale, vale, vale Vamos a hacer el lío a la gente Vente, vente Este amarillo tiene que ser tuyo Vente, vente Este amarillo es tuyo ¿Dónde? Hay uno comestible aquí debajo El rojo este tiene que ser nuestro Vente, vente hacia el rojo Estoy subiendo Sube, sube, sube Oh, están los top aquí Sube, sube, sube Mira, el Lord, el Lord Uh, el Lord, el Lord Uh, uh, uh Me la juego, me la estoy jugando demasiado Me la estoy jugando demasiado, eh A ver, tío Es que me la juego Me da igual ¡Ja, ja, ja! ¡Mete a la derecha! ¡Mete a lo! ¡Mete a lo rojo! ¡No! 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 ¡Qué cagada, tío! ¡Puto Rosita, cabrón! ¡Qué cagada, tío! ¡Puto Rosita, cabrón! No hay problema Hemos llegado al top 3 No está nada mal, eh ¡Mete a la derecha!